Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Farándula Perú y más así arrancamos con lo último de las novedades de la farándula peruana Alison Pastor sorprende al ingresar al reality Esto es Guerra la influencer Alison Pastor dejó en shock a los televidentes de Esto es Guerra tras ingresar como nueva competidora la ex participante de Reinas del Show decidió escoger a su equipo de competencia y eligió a los combatientes. Este lunes 13 de septiembre la producción del reality de América Televisión impactó al anunciar cuatro nuevos integrantes a la competencia sin embargo nadie se imaginaba que la esposa de Erick Lera se animaría a ser una chica reality cabe señalar que la conocida deportista Alison Pastor ha participado en el recordado programa combate A ver, ella ha estado en el equipo verde y se hacía llamar la amenaza verde La amenaza verde En el poco tiempo que estuviste ahí competiste y competiste bastante bien Sí, claro, estuvimos en la amenaza verde me decían la amenaza verde, estuve en el verde, en el rojo pero salí embarazada de miluquitas y tuve que retirarme de reality así que con tristeza y emoción a la vez Por ello, la nueva competidora no dudó en elegir al equipo rojo y verde liderado por Mario Hart Ahora, la nueva combatiente no dudó en expresar un contundente mensaje Estoy muy nerviosa pero encantada Gracias por la oportunidad, estoy muy feliz de estar aquí y hacer lo que me gusta Me encanta competir, manifestó Estoy feliz, estoy nerviosa Vente para acá, vente para acá Estoy muy nerviosa ¿Estás nerviosa? Sí, encantada ¿Por qué estás nerviosa? Pensar nuevamente, ver acá las cámaras, las luces Realmente estoy súper nerviosa pero encantada Gracias por la oportunidad, Pite, realmente estoy muy feliz de estar aquí Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye